Bienvenidos mis guerreros de Tauro a esta edición especial de amor para el mes de noviembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Recuerda esta lectura es a quien vas a conocer donde te voy a sacar una carta para decirte a que hombre vas a conocer. Luego a que mujer vas a conocer y veremos sus características físicas y emocionales. Al final tendré una carta como un consejo de amor para aquellos que están en una relación y también para los que están solteros. Así es que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Activar la campana y suscribirte a mi canal porque apenas lleguemos a 200 mil suscriptores bajaré todos mis precios a mi canal. El hombre que vas a conocer te sale el rey de oros. Ah, quiero decirte a mi guerrero también de que ya está disponible tu libro de Tauro Predicciones 2019, primera parte de enero a junio. Es un libro hermosísimo que escribí con todo mi amor y con la ayuda definitiva de mis guías, dándote la información de lo que te va a deparar el 2019. Y al comprarlo ya vas a adquirir un código para que puedas entonces comprar el próximo año la segunda parte. Solo me envías un correo con tu comprobante de pago y el próximo año te enviamos entonces el código para que tengas un descuento al comprar la segunda parte que es de julio a diciembre. Y es bastante detallado, al final te daré más información acerca de lo que puedes encontrar en el libro. Jtarot7.com slash tienda. Este rey de oros que vas a estar conociendo es maravilloso para ti mi guerrero de Tauro durante este mes. Todos aquellos que están esperando conocer a un hombre sin importar tus preferencias sexuales ni tu edad. Este es un caballero hecho y derecho. Tiene un trabajo espectacular. Tiene una gran posición ejecutiva o de presidencia, vicepresidencia o trabaja en esas áreas. O incluso también mis guerreros de Tauro nos pueden estar indicando aquí mis guías. De que este caballero tiene su propio negocio. Es un hombre muy inteligente, muy analítico, muy dirigido a los hechos. No cree en palabras. Así que cuando lo conozcas y este caballero te diga a ti ciertas cosas o te exprese cómo se siente, cómo se maneja. Tienes que creerle porque está haciéndote absolutamente sincero. Yo veo que este hombre puede estar en mediados de sus 35 años en adelante. No descarto que pueda tener incluso también para algunos de ustedes hasta 55 años. Es un caballero bastante inteligente. Como te mencioné, muy apasionado también. Le encantan mucho los hechos. Es alguien que si te dice algo lo va a cumplir. No miente. Y físicamente lo vemos como que siempre utiliza cuando está fuera de horas de trabajo. Siempre utiliza como algún tipo de sombrero o gorras. Le gusta vestirse muy bien. Y siempre le gusta tener a su familia o amistades en una posición en la cual se sientan queridos, amados y consentidos también. El tono de piel de este caballero es un tono de piel bastante clara. Y mira, te sale la carta del as de bastos. Esto nos indica que esta relación con este caballero va a ser muy positiva. Este caballero va a llegar a tu vida para implementar cambios. Este caballero viene con todo. Y mira, aquí está el castillo del caballero. Del rey, perdón. Y aquí también está ese castillo. Lo que te está indicando esto es que esta persona puede invitarte a que pases a tomar algún tipo de café a su casa, a su residencia o a su apartamento. Y esta conexión que van a tener ustedes allí va a ser muy importante y muy linda. Este caballero es conveniente para ti, mi guerrero de Tauro, que vas a estar conociéndolo durante este mes de noviembre. Es un hombre alto. Es mucho más alto que tú. Es un hombre que es robusto. Tiene un cuerpo no muscular, pero tampoco skinny o flaco, como le dirían. Es un hombre robusto. No está en obesidad. Pero sí tiene como un cuerpo en el cual me lo marcan mis guías como si supieras que en algún momento hubiese tenido un cuerpo muscular. Pero ya no, por su edad. Porque sí lo vemos como un hombre mayor que tú. Mucho mayor que tú. Como entre 35 hasta 55 años. Y no estoy diciendo que los hombres ni las mujeres de 35 años son mayores. Para nada. Pero solamente les quiero dar la descripción de que, por ejemplo, no es un 20 añero. Es una persona mayor. Como más lo podemos ver. Es una persona trabajadora. Es un hombre que le gusta muchísimo siempre tener sus cuentas en orden todo al día y todo pago. Y si tú eres lo contrario, tienes algún tipo de deudas, puede que esto sea un factor que le atraiga de ti para entonces poderte ayudar a mejorar ciertas cosas, ciertas características en tu vida con respecto a las finanzas. Quiere como darte consejos. Te quiere como apapachar e instruir. Es una persona extremadamente conveniente para ti. Así es que ya lo sabes. A disfrutar de esta posible unión. Vamos a ver entonces cuáles son las características de la mujer. Que vas a estar por conocer. Físicas y emocionales también. Y veremos si es conveniente o no. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy en directo. Y seguir mi cuenta de Instagram, arrobajotarot7, para que puedas ganar consultas privadas conmigo. La mujer que estás por conocer te sale la carta de la justicia. Aquí está, espero que la puedas ver. Esto me está indicando de que esta mujer que estás por conocer, sus características físicas es una mujer rubia. Es una mujer que le gusta vestirse mucho con ropas anchas. Ropas más grandes que las que realmente utiliza diariamente. Le gusta siempre salir y siempre estar como en estos tipos de traje. O utiliza algún tipo siempre de camisa, suéter, bastante ancho. Mucho más grande de lo que realmente es su físico. Puede estar en las tendencias de ser un plus size. También esta chica es de cabellos rubios, piel blanca, extremadamente blanca. Y tiene un interés muy fuerte en lo que son las leyes. Puede que trabaje en esa área de la justicia. Puede que trabaje en el área de leyes. Puede que maneje también contabilidad. Puede ser esa su línea de trabajo. Es una mujer muy trabajadora. Es una mujer que le interesa muchísimo siempre el sugerir el seguir para adelante y no quedarse atrasada. Es alguien que también le gusta brindar atención y que le den muchísima atención también. Veamos si es conveniente esta mujer. Y definitivamente sí, te sale que es conveniente con el 6 de copas. Y aquí te está saliendo de que esta mujer te puede estar haciendo a ti algún tipo de sugerencia en el amor. O te puede estar haciendo algún tipo de pistas para que te intereses en ella. Se está mostrando como una mujer bastante accesible, bastante coqueta, bastante interesada en ti. Entonces tienes que darle esa oportunidad. Porque me indica mis guías que algunos de ustedes, guerreros de Tauro, pueden ser un poco despistados con respecto al amor y el interés que pueden tener con otras personas. Y tiendes entonces a dejar pasar oportunidades porque no estás seguro. Piensas como que, ¿esa chica de verdad me está mirando? ¿Esa chica de verdad me está diciendo esto? ¿Esa chica de verdad está interesada en mí? Y tienes esas energías a tu alrededor. Entonces tienes que abrir los ojos y prestar atención a sus detalles. ¿Qué otras características vemos en ella? Te sale la carta de la Reina de Oros. Es una mujer bastante sentimental. Es una mujer bastante dedicada a su trabajo, a su labor y a crecer personalmente. Le interesa muchísimo lo que es la ayuda a los demás y puede ser algo sensible. Así es que tienes que tener cuidado también de cómo te expresas a su alrededor, ¿ok? Y cómo le tratas. Simplemente ha sido así por algún tipo de experiencia anterior en su vida que le ha causado que se maneje de esta situación. Esta mujer para ti es rubia como te mencioné. Es muy inteligente, muy interesante. Le encanta lo que tenga que ver con las leyes. Le gusta muy poco salir solamente a eventos muy particulares, especialmente si tiene que ir con sus amistades o con sus familiares. Y ella te va a hacer una propuesta, te puede hacer una invitación. O tú, si tienes ya identificado quién es esta chica, cuando le hagas la invitación va a ser aceptada. Y definitivamente van a pasar momentos muy interesantes y divertidos junto a esta mujer. Esta carta y esta lectura para mí, para ustedes, mis guerreros, con respecto a esta mujer es maravilloso. Solamente cuidado con eso de cómo te manejas con ella, cómo le hablas, porque puede tener algún tipo de energías en los cuales es muy sensible. Vamos a pasar entonces para ti, mi guerrero de Tauro, con los consejos de amor. Y recuerda que todos aquellos que están en una relación, va desde los que se acaban de hacer novios, a los que tienen años de casados, o a los que están unidos. Ese consejo que voy a sacar ahorita aplica para todos ustedes. Un consejo entonces de los arcángeles del romance, para los que están en relación en estos momentos. Te sale la carta de sentimientos de romanticismo. Aquí te la muestro. Y esa carta te está hablando entonces de que tienes que tener un poquito más de interés con respecto a esos sentimientos que puedes estar teniendo en estos instantes junto a tu pareja. Porque puede que ustedes pasaron por un tiempo en el cual la emoción y los sentimientos de ustedes habían bajado, ya no eran los mismos. Y vale la pena entonces en estos momentos explorar esos sentimientos que tienes, de por qué ya no estás sintiendo esa atracción. Vir, investiga qué está pasando contigo, si es algo individual que te está afectando, si es la manera como tu pareja te está tratando. Porque me están indicando mis guías que para algunos de ustedes están teniendo esta situación en la cual entonces no saben cómo, en qué situación se encuentran con su pareja. O si quieren continuar con su pareja. Pero todos esos sentimientos, ya sea positivos o negativos, tienes que explorarlos, investigar más allá de qué es lo que estás sintiendo y por qué. Para que puedas encontrar entonces una armonía junto a tu pareja. Hace mis guías también de que algunos de ustedes que han estado unidos, sin casarse legalmente, y que tienen hijos pueden estar pensando en retirarse hacia una luna de miel o incluso en proponerle matrimonio oficial a su pareja. Así que atención a todo esto. Recuerda dejarme tus comentarios para saber en qué situación te encuentras y si esta lectura te ha gustado de esta manera. Muchas ocasiones, antes de que saque la carta para los solteros, la persona que estoy describiendo aquí puede ser tú y tu pareja. Así que allí también hay un consejito para ustedes si te identificas con la descripción que te he dado. Porque me han escrito bastante para decirme, oye Jota, ¿sabes qué? Yo soy mujer y lo que tú has descrito de la mujer es exactamente como soy yo y el hombre describiste a mi pareja. Así es que de esa manera sé en qué línea de energía están ustedes, así es que déjame tu comentario. Mira, tú te estoy hablando de bodas. Y esto va para la pareja también, esta carta es de los solteros. Pero mira, te estaba hablando de la carta justo antes de que saliera, porque te estaba hablando de una propuesta de matrimonio. Así es que definitivamente para la pareja, aquellos que están unidos y que no habían consumado ese matrimonio con el aspecto de ir a la iglesia y casarse o ir donde el juez y firmar los documentos legales, durante este mes de noviembre lo van a estar haciendo. Ahora, esta carta para los solteros, definitivamente si no tienes a nadie en tu vida no quiere decir que te vas a casar. Pero esto te está indicando de que vas a conocer a una gran persona, ya sea hombre o mujer, con quien vas a tener una relación bastante estable. Es una relación de ensueño, es una persona que va a llegar a tu vida, que puede ser la que te acabo de describir definitivamente. Con la cual vas a tener una relación duradera, una relación que has estado esperando mi guerrero de Tauro. Y va a ser una relación que te va a brindar a ti mucha alegría. Puede que ya estés conociendo a estas personas que acabo de describir aquí, o que tengan algún tipo de características. No todo el tiempo todas las características de las personas que te describo aplican. Hay algunos que tienen tal vez hasta un 75%, entonces de esa es la persona que te estamos hablando. Y ese individuo, ya sea hombre o mujer que vas a conocer, tiene intenciones positivas en tener una relación estable contigo. Y por lo que vemos aquí, va a durar un buen tiempo. Si quieres saber si esta relación u otras relaciones en tu vida van a durar, vas a tener trabajo para el próximo año 2019, te invito a que adquieras mi libro Tauro Predicciones 2019, que ya está disponible en mi página www.jtarot7.com Para que puedas entonces tener tus predicciones para el 2019 desde enero hasta junio. Es la parte 1, lo puedes comprar tanto en digital como físicamente. Ahí están todos los links para que los puedas adquirir. Y al comprarlo, adquieres entonces en su misma categoría un descuento. Si compras el digital ahorita, cuando salga la parte 2 en julio del 2019, que va de julio a diciembre, tendrás un descuento en esa parte 2. La misma parte que adquieras ahorita. Quiero darte las gracias por estar junto a mí en esta lectura, mi guerrero de Tauro. Espero que la hayas disfrutado. Recuerda dejarme tus comentarios, compartir mi video para que sigamos llegando a muchas más personas, suscribirte, activar la campana y por supuesto disfrutar la vida. Te decreto mucho amor, luz y progreso.